A la izquierda del roble Mario Benedetti No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico es un parque dormido, en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco, y oír a través del aire que admite ruidos muertos cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el Jardín Botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, ah, pero las parejas que huyen al botánico ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes, y se miran fanáticamente a los ojos como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Aquellos dos, por ejemplo, a la izquierda del roble. También podría llamarlo almendro o araucaria, gracias a mis lagunas sobre pan y lineo. Hablan y, por lo visto las palabras, se quedan conmovidas a mirarlos, ya que a mí no me llegan ni siquiera los ecos. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero es lindísimo imaginar qué dicen, sobre todo si él muerde una ramita y ella deja un zapato sobre el césped, sobre todo si él tiene los huesos tristes y ella quiere sonreír, pero no puede. Para mí, que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Ayer llegó el otoño, el sol de otoño, y me sentí feliz, como hace mucho. Qué linda estás, te quiero, en mi sueño, de noche, se escuchan las pocinas, el viento sobre el mar, y sin embargo aquello, también es el silencio, mirame así, te quiero. Yo trabajo con ganas, hago números, fichas, discuto con cretinos, me distraigo y blasfemo, dame tu mano, ahora, ya lo sabes, te quiero. Pienso a veces en Dios, bueno, no tantas veces, no me gusta robar su tiempo, y además está lejos, vos estás a mi lado, ahora mismo estoy triste, estoy triste, y te quiero. Ya pasarán las horas, la calle como un río, los árboles que ayudan, el cielo, los amigos, y qué suerte, te quiero. Hace mucho era niño, hace mucho, y qué importa, el azar era simple, como entrar en tus ojos, déjame entrar, te quiero, menos mal que te quiero. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero puede ocurrir que de pronto uno advierta que en realidad se trata de algo más desolado, uno de esos amores de tanto al obiazar, que Dios no admite porque tiene celos. Fíjense que él acusa con ternura, y ella se apoya contra la corteza, fíjense que él va tildando recuerdos, y ella se consterna misteriosamente. Para mí, que el muchacho está diciendo lo que se dice a veces en el jardín botánico. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Sólo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos, pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto, sólo eso, maravilloso y condenado, quizá tuviera una sonrisa, como la tuya, dulce y honda, quizá tuviera un alma triste, como mi alma, poca cosa, quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo, pero los niños que así vienen muertos de amor, muertos de miedo, tienen tan grande el corazón, que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Y qué verdad dura y sin sombra, qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño, y era tan solo un niño muerto. Ahora qué queda, sólo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido, para él, que no pudo ser nuestro, qué más, acaso cuando llegue, un 23 de abril y abismo, vos donde estés, llévale flores, que yo también iré contigo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido, que sólo se despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse, y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones, a fin de no matar ningún escarabajo, y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones me doy vuelta y siguen, aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan sólo los fantasmas. Ustedes pueden irse. Yo me quedo. Ustedes pueden irse. Ustedes pueden irse. Ustedes pueden irse. Ustedes pueden irse. Ustedes pueden irse.